Juvilosas nuestras voces, elevemos con fervor, para dar la bienvenida a los siervos del Señor. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová, para bienes no fingidos la congregación nos da. Bienvenidos los campeones de la fe y la verdad, a vosotros tributamos nuestro afecto y amistad. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová, para bienes no fingidos la congregación nos da. Bienvenidos los soldados de las huestes de Jesús, los que luchan denodados por el triunfo de la cruz. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová, para bienes no fingidos la congregación nos da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!